En nombre de los que han sido concejales en la anterior etapa y de los que somos ahora, darte las gracias por darnos la oportunidad de participar en un proyecto tan especial como es trabajar por nuestro pueblo y por nuestros ciudadanos bajo tu liderazgo. Gracias, compañero. Los militantes, simpatizantes y nosotros, en representación de todos aquellos chipineros y chipioneras que han depositado su confianza en el PSOE liderado por don Manuel García Moreno, te damos las gracias. Y ahora a trabajar porque pronto el pueblo volverá a depositar su confianza en nosotros. Y no lo dudes, compañero. Otros vendrán, que bueno te harán. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Muchas gracias, señor alcalde. Miembros de la corporación, ciudadanos, buenos días. Es curioso, voy a comenzar un poco rompiendo lo que traía escrito, es curioso cómo pedir respeto el último día, después de cuatro años lo que le ha faltado el respeto a todos los ciudadanos y a muchas asociaciones de chipionas. Es curioso que lo pida usted hoy, pero bueno, habrá que tenérselo. En el día de hoy, despedimos a un miembro de esta corporación que ha tenido durante muchos años diferentes responsabilidades en nuestro ayuntamiento. No puedo convenir con usted en la apreciación de su magnífico papel al frente de la alcaldía, ya que nadie con dos dedos de frente puede negar que ha sido uno de los causantes de que Chipiona esté en bancarrota institucional, confrontación social continua y ruina económica endémica. Hoy, tras escuchar su discurso de despedida, que muchos hubieran terminado con un adiós, Manolito, adiós, se pone de manifiesto la distorsión de la realidad que el absolutismo, el ejercicio de la censura y el nepotismo hacen realizar en las mentes de determinados políticos. Frente al cristal que cubre sus ojos y que viste de color de rosa nuestra Chipiona, encontramos la cruda realidad que los chipioneros de a pie ven en sus calles y que sus años de falsa democracia ha dejado en nuestra querida localidad. Proveedores arruinados, asociaciones invadidas, por sus acólitos, o peor aún, desplazadas y despreciadas, índices de par inigualable, enchufismo sin cuartel, calles sucias, policía local sin servicios, sin medios, obras sin sentido y en muchas ocasiones ilegales. No hace muchos días, en uno de esos enfrentamientos que usted necesita y busca continuamente como alimento necesario para su bula política, me argumentaba que el nuevo equipo de gobierno actuaba de forma fascista, apuntando directamente al señor alcalde. Yo le dije, y aquí le repito, que lo que usted quisiera es poder estar a la izquierda de nuestro ilustre don Antonio Peña, alcalde de Chipiona, pero que su asesor, pero que su ideología. Le repito que lo que usted quisiera es poder estar a la izquierda de nuestro ilustre alcalde don Antonio Peña, pero que por ideología y acción está usted sentado muy a la derecha de Fuerza Nueva y Blas Piñar. Por favor, también le recordé... Un momentito, por favor. Ruego silencio y que se respeten los turnos de intervenciones. También le recordé que usted es especialista en crearle problemas con la justicia a aquellos delegados y delegadas que le rodean. Una de ellas ya tiene una sentencia firme por dar más de 100 licencias ilegales de abuelo. De esa usted ha salido indenio. No sabemos cómo un alcalde puede no enterarse de que se dan 100 licencias ilegales de abuelo. Otro, al que aprecio y al que le auguro y le deseo muchos éxitos en su nueva andadura, como portavoz en esta legislatura, fue empujado por usted mismo a obligar a romper la seguridad y tomar posesión de una propiedad ajena que encima debemos y de la que probablemente todavía tengamos mucho que hablar. Espero que eso no le cause a él nada. Otro tanto, en merced a la multitud de expedientes confusos que vamos descubriendo, tendrán problemas con la justicia. Y es que ese tipo de consecuencias debe servir para demostrar que no se puede hacer caso omiso de la honradez, la lógica y la decencia en virtud de no sé qué beneficios personales o partidistas. También quiere usted enarbolar la bandera del progresismo y el beneficio a los necesitados. Está muy bien. Aquellos a los que a su delegación de asuntos sociales pagaba preservativos y gafas de sol de marca. Sin control ninguno hasta dejar una factura impagada en la farmacia de Chipiones de más de 100.000 euros. Ni la fatua brisa de los molinos de las cruces del mar ha sido capaz de hacer que la bandera del progresismo pondé en su legislatura y durante sus mandatos. Evidentemente, ha hecho usted muchas cosas, tuviera que ver, pero por desgracia no ha sabido invertir adecuadamente, al menos desde el punto de vista del ciudadano. No sabemos si desde el punto de vista de su asesor fiscal si lo ha hecho correctamente. Como ejemplo, la lista sería innumerable, y aunque el portavoz socialista no ha querido entrar en esa innumerable lista de magníficas acciones que ha ejecutado, le indico, por ejemplo, el mercado de abasto, con más de 400.000 euros de subvención perdidos, más de 1.200.000 euros de deuda en el nuevo al que me refería antes, que además ha construido en una zona verde y que probablemente todavía haya muchísimo que hablar, a ver si no lo tenemos hasta que derribar. Una depuradora sin terminar y del que falta un millón de euros para poner en marcha. El césped artificial del campo de fútbol, que con tantísima generosidad usted pagó el otro día el micrófono para que pudieran hablar, pero que se ha olvidado de pagar los 90 millones de pesetas que se deben del césped artificial. Vinieron 55 millones de pesetas de subvención y todavía no los hemos encontrado. Si usted sabe el cajón en el que está guardado y nos lo dice, pues se lo agradecemos. El punto limpio, que está construido en una zona verde y en medio de un núcleo de vivienda y que ayer mismo nos enteramos que probablemente no pueda ser puesto ni en marcha. El asfaltado de vías pecuarias, por las que tenemos multitud de multas de medio ambiente. Indicios de fraude en las facturas de la campaña Chipiona Avanza, y que muchos nos preguntábamos, incluido casi todos los ciudadanos de Chipiona Avanza, así, pero ¿hacia dónde? Las naves del Niño de Oro, 7,5 millones de euros gastados, y ni siquiera le ponen usted una alarma a los objetos de valor incalculable de nuestra chipionera eterna Rocío Jurado, allí estaban tirados de la mano de Dios. Quizá una de las inversiones más llamativas ha sido la iluminación del Paseo de las Canteras y el Paseo Costa de la Luz, un dinero curioso invertido en poner unas lámparas solares que están cogidas a la propia red eléctrica, gastando luz. De forma que pagamos las farolas solares, lo que nos ha costado, y además pagamos la luz que gastan, que son feas a más no poder, eso ya no hay nadie que sea capaz de defenderlo. Las 6.000 viviendas sociales que iba usted a construir, todavía estamos esperando, no sabemos dónde las iba a hacer, porque como no ha hecho ninguna. De todas formas, todos no pueden ser críticas en el día de hoy, no sería justo. En el tema turístico ha tenido usted actuaciones memorables encaminadas a terminar con la estacionalidad. Permitió el cierre de un establecimiento, seña de identidad del casco antiguo y de toda Chipiona, como era el Hotel Cruz del Mar, para que una empresa muy allegada al Partido Socialista construyera pisos, inacabados por cierto, y una cárcel de verano, muy bonita. Al menos la piscina está sirviendo para recuperar una especie que ha sido desaparecida ya en Chipiona, el rano común. ¿Qué ha hecho usted con los pabellones de San Carlos? Destinados a un proyecto único en España y que podría haber situado nuestra localidad en el punto de mira cultural de toda Europa, el Centro Internacional de la Música. Colocar un edificio de Inturjoven para que le haga una competencia desleal a todos nuestros hosteleros. La concesión del camping municipal no tiene desperdicio. Ha quedado precioso y ha dado un nuevo impulso al turismo en nuestro pueblo. La pérdida de las banderas azules, el deterioro de nuestras playas. Pero claro, con ello no tenía usted bastante. Usted era un elegido por la historia y tenía que dejar huella indeleble de su paso por la alcaldía. Y se le ocurrió que poner 300 molinos frente al faro y la piedra de Salmedina era un espaldarazo impresionante para su insaciable avaricia política. En realidad, no pensó que ese espaldarazo necesitaba del refrendo de una población que se le puso inmediatamente en contra y a los que ninguneó y amenazó con incluir en listas negras por boca de otros, muchos de ellos aquí presentes. Al final, todo quedó, gracias a la presión popular, en espaldazo, que es lo que realmente consiguió con su apuesta ilógica y de la que aún investigamos los hilos y nudos del proyecto. No creo que sea conveniente recordarle en este momento que el pasado 22 de mayo toda Chipiona eligió a los gigantes de Cervantes frente a los molinos de Martel. En realidad no creo que sea conveniente alargarme más en esta despedida, que dicho sea de paso pone de manifiesto una mentira más de su paso por nuestro ayuntamiento. Están diciendo por ahí, las lenguas de doble filo, que me voy. Y es una calumnia porque Manuel García seguirá desde la oposición luchando por los intereses de los chipioneros. Eso lo decía usted en la televisión municipal diez días después de que acabaran las elecciones y de que el golpe de Estado político que intentó no surtiera efecto. Como siempre, sus palabras se las llevó al viento. Y sabe una cosa, a este delegado de comunicación y a este alcalde les han llovido muchas críticas por permitir cosas que usted no hacía que pudiera seguir apareciendo en la televisión municipal. Pero nuestro equipo de gobierno defenderá con sangre propia, aunque usted no lo crea, que se pueda defender democráticamente las ideas por muy en desacuerdo que estemos con ellas. Comprendo que los dos últimos meses han tenido que ser muy duros y que para alguien acostumbrado a imponer debe ser ingrato ser ninguneado por los ciudadanos que se apartan cuando usted se acerca a limosnear un apretón de manos con una sonrisa indeleble, desacorde con su gesto o que aquellos que ayer le abrazaban hoy murmuren a sus espaldas. Que los discapacitados, por ejemplo, del programa de verano prefieran saludar a la concejala que le soluciona los problemas en vez de aquel que se los creó antes de irse tiene que ser muy cruel. A aquellos que quedáis desde este equipo de gobierno se os invita a romper con esa forma de hacer política que solo nos ha llevado a la crispación política y a que los ciudadanos nos vean como un problema en vez de como una solución. Algunos os animamos a romper con vuestro pater político y a encontrar un discurso propio que se aleje de la demagogia y la mentira contigo. Estamos seguros que muchos de vosotros encontraréis alivio al salir de la sombra que impedía que el sol de la libertad alimentara vuestra propia forma de hacer política. Como al parecer no ha podido o querido recordar a esas asociaciones o a las que ha maltratado y calumniado durante muchos años, en su nombre pido perdón a muchas, a dos, en este caso de las más señaladas, aunque hay muchísimas más que podrían engrosar esa lista negra que tendrá grabada a fuego durante muchos años en su propia conciencia. Me refiero a la Asociación de Comerciantes Industriales de Chipiona y al Grupo Ecologista Canos, señal indiscutible de la honradez y el esfuerzo desinteresado en defensa de nuestra localidad y de nuestro medioambiente. Por último, y aunque sabemos que la historia jamás ha sido escrita por los cobardes y aunque toda Chipiona es consciente que abandona usted un barco que ayudó a hundir, solicitamos que la trayectoria y posterior salida de usted, Manuel García Moreno, al frente de nuestra corporación, sea escrita en los anales del cronista oficial de la villa con el principal objetivo de que sirva de ejemplo y que no sea repetida por ningún político local. Muchas gracias. Nosotros ya estamos donde estamos y hemos hecho lo que hemos hecho. Ahora le toca a otros. Con respecto al portavoz del Partido Popular, no voy a decir absolutamente nada. Simplemente voy a decir una cosa que me llama la atención. En un momento tan sencillo para poder salir de manera elegante, en un momento tan fácil, no hay, 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 por favor, por favor, vamos, por favor, vamos a ver, por favor, vamos a ver, por favor, vamos a ver, por favor, si continúa lo tengo que desalojar de la sala. Bueno, por favor, por favor, por favor, mantengamos el orden.